La aranja. Y venga, la paella. Oye, como Dios, ¿la dejamos reposar? No, 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 tráela para acá. Manía de estar siempre en la cocina. Vaya zafarrancho. Prepárate cinco mil pesetas. Ahora te doy el vale. Ja, espere sentado. Esto tenía que haber reposado un poco más. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Coño! ¡Ven! ¡Qué, amor! Sí. Venga, vamos. Ah, marisco. ¿Qué? Marisco. Ah, marisco, marisco. ¿Qué? ¿Cómo va el golpe? Calle, calle. Fatal, fatal. Se han echado atrás, hombre. Se han echado atrás. Le han dejado solo. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Para ella para desayunar? No toques, hombre, que es para el registro. Bueno, entonces, ¿qué desayuno yo, eh? ¿Qué desayuno yo? Pero este es el pan. ¿Pan? Pero el de ayer, eh. A ver si con el follón del golpe está cerrado el registro. Pero no ha dicho el cura que han fallado. No, siguen en el congreso. Ábreme la oficina. Segundo, que no hay pan en el cajón. ¿Y qué? ¿Qué es el talego? Bueno, el talego, el talego no hay más que mendrugo. Bueno, pero es pan. A buen hambre no hay pan duro, padre. Esto huele a humanidad. Podrías haberte hecho la cama, oye. Vaya leonera. No, guarda. Eso es la guiti. Bien, bien. Bueno. Bueno. Prepárame un vale de cinco mil. Ah, eso sí. Que es de secretario, ¿eh? La bandeja tenía que ser de plástico, pretensada, como las de Iberia. Sí, hombre. Y con la firma de los futbolistas encima, ¿no? ¡Oh, coño! ¡Poche! Oye, ¿no le podrías un disco flamenco? No, que encarece. Propociones la guinache. Pero, ¿cómo siete mil cien? Si te he dicho cinco. Ah, bueno. Yo lo había hecho por redondearlo. Bueno, mejor.